Aquí estamos, vale. El centro de los féticos es más en los pueblos alrededor que la capital. La capital es más... Es más se vista. Es muy equilibrada, pero puede haber más sevillistas. Lo que es unico con Betis es que sus fans se han conocido a ser fanáticos, quizás uno de los mejores fans de España. Primero, yo hice un derby contra Sevilla y fue una tremenda, algo que yo solo había visto en Bilbao antes, así que fue muy divertido hacer ese partido. La respuesta de España es el Bayern. Sí. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 Pues yo no tengo nada más. Con un buen público en el entrenamiento puedes pensar en Betis en casa.